Es hermosa la vida Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor Por amor Es más corto el camino si somos los Es más fácil fundirse si hay valor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Son hermosos los besos y hay amor Son hermosas las manos y hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todo Con amor Con amor Con amor Con amor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es más fácil sufrir la soledad, por amor es más fácil vivir en libertad. Gracias por ver el video.